Ahora, y representando al estado de Michoacán, tenemos a la... ¡Tentí! Gracias, querido público. Unas palabras, por favor. Unas palabras, por favor. Unas palabras. ¿A qué mujer de la historia admiras? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, me pongo a repetir la pregunta, por favor. ¡Bruta! ¿A qué mujer de la historia admiras y por qué? Ah, pues yo admiro a Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde chiquilla le echó muchas ganas.